¡PETER! Vean... ¡Me voy a grabar un poquito aquí! Miren se son los trozos de... que trae la... ...o es en reina y para ya Miren mi jugo se quedó que tengo 6 Está en el dexto En el paulo Yo pensé que tú lo hubieses acabado El jugo Está paro llano Qué lindo se ve Mira para allá Ese es el bosco No, yo he ido a trabajar aquí O en la factoría, sí No, yo he ido a trabajar aquí 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 Se ve bien verde, ¿verdad? Mira los maíz La cosecha de maíz O la mazulca este Que son más pequeñas Los quieren para cortar los verdes Sí Mira la casa para allá Chicas y chicos Me los traje de paseo Vénganse a pasear conmigo por aquí Hoy la temperatura está como a 90 o más ¿Verdad? Como más de 90 yo creo Está súper, súper caliente Está súper, súper Mira para allá Hola chicas Y chicos bellos Vengo a hacer los cinturones Que nos vamos a pasear A pasear por aquí Mis chicas Las quiero mucho Miren Las invito a pasear por aquí Por ahí están pescando ¿Verdad? Mira por allá Están pescando por ahí Al fondo ¿verdad? Que está en el río Allá voy a entrar para allá Ahí tú pones una maca Y te quedas ahí durmiendo ¿Verdad? Una maca Debajo de estos árboles Esos son nueces Cuando cae la noche Se pone este Fresquita Amarra uno Una buena maca Ahí Y pasa la noche Ahí frente al río Mira para allá Miren el lago No hay una entrada ¿Verdad? No hay entrada aquí Miren chicas El lago Ahí está el lago Me las traje a pasear Miren Por ahí anda el lago Miren Está grande ese lago Usted puede parquear aquí ¿Verdad? Para mirarlo Allá hay una bajadita Porque para allá Es que se van a pescar Miren Miren Ahí se puede bajar para allá Aquí se puede Aquí se puede Y no resbala ahí Hola Pero tal vez Esos resbalan O la cosa esa ¿Cómo que se llama? La hierba esa que pica Hola chicas Mi bella gente ¿Cómo están? Mis chicas bellas Miren Me las traje a pasear Por aquí Por aquí andamos En los montes Miren mis chicas En los montes Mirando Por ahí se puede bajar ¿Verdad? Lo que pasa Que yo no traje tenis Oíste Yo no traje tenis Y eso yo creo que resbala Mira Yo creo que esto resbala Ay no Yo no voy a bajar Me caigo Mira mi chica Iba a bajar por ahí Iba a bajar por ahí Pero no Traje chancleta Y se ve que resbala Para mostrarle el lago Pero De aquí lo ven Entre los palos Miren Esa resbala Y esta chancleta Mira Me da miedo Caerme por ahí Acá hay otro Mira Pero son como Empinados Quería mostrarle el lago Mi chica Pero Que ando en chancleta Y Resbala Por aquí Miren Ve que es empina Hay que bajar Por aquí En tenis Mira Allá está el lago Ahí se puede Porque esta chancleta Tienen esto Pero Lo que voy a coger Una reventa Por ahí Déjenme ver Mi chica Si puedo bajar Por aquí Miren Deseenme en suerte Mi chica Que no me caiga Reventa Por aquí Que no me caiga Mi chica Por aquí Para Mostrarle Este bello lago Miren mi chica Hoy está Hoy está la temperatura Como a noventa y pico Salí para las tiendas A comprar un poco de comida A mi chica Y yo dije Déjame grabarle un poco A las chicas Que ando por aquí Por los montes Para enseñarle Este lago Este bello lago Pero estamos buscando Para bajar por aquí Porque ando en chancleta Miren mi chica Ando En chancleta Y en chores Y voy Me caigo Reventa Por aquí Mi esposo me dice No baje por ahí Que te va a caer Pero ya por aquí Es más bajito Miren por aquí Miren chica Mis chanclas Miren que bella Mis chanclas Mis chancletas Espectaculares Miren Mira mi chica Ahora logré Bajar por aquí Porque este lago No es para bañarse Este lago es Uy algo se está moviendo Allí Que Que es eso Oh Miren Yo vi algo Que se estaba moviendo Yo dije Que es eso Me voy corriendo Es huyil Vente Baja Para acá Coge las llaves Ay Dios mío Miren Mis chicas Yo caminando Por los montes Para mis chicas Bellas Aquí se pescan Aquí viene la gente A pescar Miren allá Están los gansos Esos gansos Pican yo creo Miren allá Están los gansos Pero yo no me acerco A los gansos Porque van y me corren Miren los gansos Ahí mi chica Ahí están los gansos Cogiendo fresquito Miren que belleza Mi gente Vega Esto es un hermoso Lago Por acá Por Persilvania Acá la gente Vienen a pescar Se pueden meter En lancha A pasear Por aquí Miren que Espectacular Yo le dije A mi esposo Llévame al lago A grabarle A las chicas Miren Esas flores Me encantan Esas flores Son espectaculares Miren Que belleza De flores Se dan Para acá Para Para el lago Miren Miren Que espectacular Ese lago Llega Hasta allá Bien ancho Miren Mi chica Ven los palos Eso es un puente Por ahí Pasa la gente También A pescar Por el otro lado Se van Por ese puente Y por el otro lado Pescan Se van A pescar Mira aquí Grabándole A mis chicas Y a mis chicos Bellos Esta belleza Del lago Aquí la gente Se reúne A A pescar Ve allá Hay una lancha A lo lejos Pero Hay una manada De Ganso Y yo dije Yo no me voy A acercar A los Gansos Porque me dan Una carrera Mi chica Me dan una carrera A los gansos Miren Allí Miren Que espectacular Ellos se meten Al agua Y están ahí Mucho rato Mucho rato Cogiendo fresquito Miren Este parque Aquí es bien grande Es lago Parque La gente Viene aquí Se sientan Ahí A coger Fresco Traen sillas Pero en esta ocasión Ya se han ido Como ya es tarde Vienen temprano Y están aquí Con toda su gente Y se van Este lago Es bien grandote Miren Espectacular Es bien grande Bien grande De esos gansos Habían Por en casa Mami Habían de esos gansos Y andaban sueltos Y cogían A la gente Pero son Otros gansos Que son blancos Se salían De los portones Y cogían A la gente Los gansos Unos gansos Grandotes Que hay Miren Para allá Ese lago Es enorme Aquí en Persilvania Miren Grandote Y bello Y espectacular Yo voy ahora Mira Hay una manada Ahí De De Ganso Que si Si tú te le pegas Te corren Miren Que espectacular Aquí Hace un fresquito Se me olvidó Traerle maíz Para los gansos Miren Miren los árboles Que altos Espectaculares Aquí Uno trae una hamaca Y la amarra Aquí una hamaca Y coge fresquito Aquí Bueno mi chica Me la traje a pasear Por aquí Señale un poco Por donde Por que rumbo Anda iris Ustedes dirán Donde esta iris Para donde Se fue iris Miren Para el lago A pasear Pero ustedes saben Que yo me las traigo Con ustedes A pasear Miren esos árboles Bien altotes Hay una marra Una hamaca Y se acuesta Un buen rato A coger fresco Espectacular 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 Allá se ve el lago, ¿verdad? También, mira, por el puente. Están pescando. Está abierto. Están pescando.